Bienvenido a Vortery Santa Rosa y a Sensation Microdab, Hugo Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿todo bien? Hola Damián, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, Hugo, un placer conocerte y un placer comunicarme contigo, la verdad. Buena onda del principio. Tenemos muchos amigos en común, ya sabés. Estuvimos conversando en la otra ocasión por ahí en lo que significa audio de WhatsApp. Y... no, 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 bien, bien. Buena onda, eso es lo importante, que haya buena onda. Y bienvenido a Sensation, Hugo. A ver... Muchas gracias, muchas gracias Damián. Gracias por la invitación, la verdad, ha sido increíble. La buena onda que hemos pegado, justamente, tenemos mucha gente en común. Bueno, tu experiencia acá también en Córdoba, así que ha sido un gustazo. Es más, me desbloquearon muchos recuerdos al escuchar todas las canciones de Fangstay del principio. Me volvieron el tiempo atrás, me volvieron a vivir un déjà vu. Bueno, eso significa que tan malas cosas no hago. No, por supuesto. ¿Cómo es? Bueno, a ver, contame cómo es este proyecto solista tuyo, Microdab. En qué se diferencia de Fungstay, que bueno, precisamente vos estabas con Emiliano Reina. Contame todo ese proceso, todo este momento que estabas pasando. Bueno, te comento un poco. Sí, sí, sí. Microdab nació más que nada este año, en la parte de lo que es la producción musical. Siempre fue un alter ego, un nombre que usé para distintos proyectos fuera de lo que era Fangstay. Incluso el video que veíamos hace un rato, este set que estábamos transmitiendo, era con una productora que yo tenía que se llamaba Microdab, donde transmitíamos algunos eventos. Bueno, como este año, luego de la pandemia, tantas cosas que hemos vivido, todos pasamos por distintas etapas y nos han hecho replantear muchas cosas, decidí iniciar este proyecto solista y poder reencontrarme. Qué sé yo, yo lo veo como si fuera una pareja esto de tener un dúo. Viste, te van llevando diferentes objetivos y armando un objetivo grande. Y ahora había un punto donde yo necesitaba reencontrarme otra vez con el sonido, con la producción, de probar cosas nuevas. Y bueno, se dio la posibilidad de comenzar y empezamos este año a full. Ya tengo un EP que ya está a la venta y hay un par más ahí que están esperando para salir. Eso está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ¿existió un quiebre ahí en lo personal en cuanto a lo que tiene que ver la separación de Fugstaj? ¿O va a seguir funcionando Fugstaj? A ver, contame un poco acerca de eso. No, no, no. La verdad, en el sentido de la separación, fue una cuestión solamente artística o del proyecto, de poder tener justamente una posibilidad de producir solo, pero a nivel relación, Emilio es como mi hermano, digamos, es el hermano de distinto útero, así que hemos estado toda la vida juntos, seguimos siendo socios en el sello que tengo junto a él y a Carlos. Así que, por el momento, estoy muy focalizado en Microdab, pero tantos años de Fangstaj, hay muchos proyectos que han quedado ahí. ¿Quién te dice de acá un tiempo pueda volver a salir algo? Siempre digo que Fangstaj ha sido la mejor etapa en la que he vivido como productor. Hemos sacado cosas que han sido muy lindas porque han sido una fusión de los dos, de la personalidad de los dos, así que no lo doy, obviamente, por cerrado, pero en la actualidad estoy más focalizado en Microdab. Claro, exactamente, exactamente. A ver, sos el CEO del sello que precisamente ha sacado varios proyectos con Fangstaj, nombrame, deletriame el nombre del sello que es bastante complicado, pero ayúdame, ayúdame un poco y a la audiencia también, que no lo podemos lograr. No conseguimos un nombre tan simple. Se llama Budabrot, el sello que tenemos es con WDHA, Budabrot. Este es un proyecto justamente, yo soy el Label Manager junto a Emilio, justamente en lo que era Fangstaj, y junto a Carlos, que es otro gran amigo y hermano de la vida con el que compartimos este proyecto. Y a su vez también soy Label Manager de Stranger Beats, que es el sub-label de Orchard Strangers, que es el sello de Antrim. Somos socios con Antrim en este otro sello, así que lo podemos coordinar ahí entre los dos. Ah, mirá, bien, 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 Antrim, que tiene renombre allá en la ciudad cordobesa también. Qué bueno, qué bueno lo que me estás contando, qué bueno. Y a ver, ¿en qué se diferencia el sonido de Microdab y Funtag? A ver. Bueno, mira, más que nada Fangstaj fue una etapa muy del progre, contemplando nosotros con Emilio nos juntamos por el 2010-11, si mal no recuerdo, como amigos, a juntarnos a tocar, a hacer música en la casa, y como en el 2013 nació Fangstaj, pero en una idea muy progre, muy progre puro. Era la época donde el progre estaba reventando mucho, se estaba generando esa identidad del progre argentino, el progre cordobés. Entonces, ese proyecto fue muy sentado en las bases de hacer progresive, propiamente dicho. Obviamente, eso nos ha llevado a tener muchos colegas y muchas fechas y un montón de cosas dentro del progre que fueron muy lindos, y es más, fuimos uno de los primeros en Córdoba en estar con este sonido, digamos. Igual, uno de los primeros han sido otros, obviamente, pero siempre en el momento donde estaba el auge fue cuando empezamos. Y con respecto a microdob, la diferencia principal es que yo estoy buscando reencontrarme conmigo mismo, no cerrarme en el progresive, que siempre lo voy a amar, es como el primer amor, digamos, siempre hay un poco de eso, pero buscar otros géneros. A mí me gusta, siempre me gustó mucho el deep house, y con esas fusiones melódicas estoy tratando de encasillarme por ese lado, de experimentar por esos sonidos más deep house, pero siempre con las melodías y el vuelo del progre, obviamente, porque es lo lindo del progre. Claro, eso es difícil despegarse, digamos, por decirlo de alguna forma. Es muy difícil. Pero bueno, ¿qué es? Yo te lo digo, cada vez que me pongo a hacer una pista, un track, hay un punto donde digo, pará, Hugo, tenemos que volver un poquito para atrás porque nos estamos haciendo fanstay de nuevo. Entonces, como, es muy difícil separarse a veces de eso. Claro, sí, sí, sí. Yo te había escuchado en el programa de mi amiga Sol Rivero, que le mandamos un saludo en plena pandemia, justamente. Plena pandemia 2020. La Sol ahí te estuvo entrevistando a vos y a Emiliano, los dos. Sí, 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 una masa. Ella siempre ahí también nos apoyó desde el principio. Ella lo conocía más que todo a mi compañero. Y bueno, y surgió la posibilidad y en plena pandemia, que estamos todos ahí a full y encerrados, nos dio la oportunidad también de poder charlar un poco con ustedes. Está muy bueno, muy bueno, la verdad. Contame un poco, ¿cómo estás con el tema de fechas en individual o solamente la parte de producción? ¿O tenés fechas también con fanstay? Bueno, actualmente con lo que es fechas individuales, he estado mucho en fiestas acá dentro de Córdoba, más que nada. No tengo para futuro nada todavía armado así a nivel de renombre o fechas grandes, porque me he encerrado mucho en el estudio, prácticamente. O sea, con esto de iniciar un nombre artístico de cero, hay que hacer mucho, hay que ponerse muchas horas primero encerrada en la famosa cueva. Así que he estado haciendo mucha música, tratando de distribuirla un poco siempre a los referentes. Y ahora estoy en la etapa donde justamente quería cerrar el 2022 haciendo mucha música y 2023 ya abrir agendas y empezar a tocar, volver al ritmo de tocar. Fanstay, por su lado, no tiene fechas actualmente, pero el último lanzamiento fue justamente en Buda Brot, porque queríamos que tuviera todo ese condimento de ser nuestro sello, por lo menos tener el último EP de esta etapa en nuestras casillas, digamos, en nuestro sello. Claro, exactamente. Exactamente, Hugo. Hugo, a ver, ya que hablamos de referentes, y sé que varios DJs de renombre, productores de renombre, en el caso de Hernán Cataño, Nid Warren, entre otros, fueron los que de alguna forma le han dado support a la parte de Fanstay. De hecho, a Nicolás Van Horten, en el cual los remixó, que tuve la posibilidad y que tenemos un diálogo permanente con Ariel Gandolfo, a.k.a. Nicolás Van Horten, el CEO de Balcán Connection Sudamérica, también les remixó uno de sus tracks, uno de los primeros tracks que escuchábamos en esta noche. Sí, exactamente, abrieron con uno de los primeros. Bueno, lo que fue a nivel referente, sí, tuvimos mucho apoyo, siempre estamos muy agradecidos, obviamente, con todos los referentes. Todos deben saber que a la hora que un referente use uno en tus pistas, es impresionante lo que sentís, digamos, te sentís como que sentís esa palmadita en el hombro, como que decís, bueno, le pegaste ahí, tenés que salir por ese lado. Obviamente creo que a nivel de los referentes que han habido con Nick, con Nick Warren fue uno de los que más nos ha apoyado desde el principio como Fangsta e inclusive hoy a mí como microdub, fue uno de los que más nos ha apoyado. Y en el caso de Nicolás Van Horten, fue también un capricho, ese podría decir que fue un capricho mío, porque cuando sellamos en Balcán, nos propusieron obviamente varios remixers y yo quería que estuviera Nicolás, porque amaba su música, la amo hasta el día de hoy, siempre me pareció, desde antes que yo empezara a producir, ya lo tenía en discos a él, entonces saber que había esa conexión y que tal vez podía llegar a un remix de él más fácil, era la oportunidad que tenía que aprovechar, y bueno, y salió ese remix que es una bomba, y salió muy buena onda con ellos, obviamente, después volvió a participar del sello de él por invitación de él justamente, así que siempre con los referentes, muy agradecido. muy buena persona aparte de Ariel, Ariel, bueno, Nicolás Van Horten, vamos a hablar con él, A.K.A., pero no, muy buena persona, digo esto porque tengo diálogo con él, he charlado, y está muy linda su historia, cómo comienza, vamos a intentar un día traerlo en vivo de vuelta, tuve una comunicación telefónica y demás, tengo que subir esa nota, pero no, la verdad que muy buena persona, y Hernán Cataño, también. Uy, Hernán Cataño, bueno, sí, es para los que venimos del progre, es el rey, o sea, es el que abrió todas las puertas acá, con Hernán también, siempre muy buena relación, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, en una de las fechas en Forja, que por cuestiones del destino, terminé dándole la mano. Claro, sí, 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 le estuviste ayudando ahí, en el evento, y bueno, eso es algo muy importante, porque de alguna forma, marca que te tiene en cuenta, y de alguna forma también, precisamente, te tiene presente, en cuanto a lo que tiene que ver todo eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto, yo creo, vuelvo a esto, de los referentes, que siempre nombramos los mismos, Hernán, Nick, son personas muy agradables, agradecidas, y en el sentido, cuando ellos ven, que vos le estás dando buena música, y ellos la están utilizando, siempre te tienen en cuenta, en ese sentido, y lo que más te sorprende, por ahí, cuando los conoces, es que se acuerdan de vos, o que te, o que al toque, te relacionan, ya sea por la cara, o por el nombre artístico, siempre agradecidos con ellos, eso está muy bueno, Hugo, eso está muy bueno, ¿cómo aprendiste a producir? A ver, vamos a retroceder un poco, en la línea del tiempo, un poco en el tiempo, en el tiempo, exactamente, en la línea del tiempo, como digo yo, a ver, ¿tocás algún instrumento? ¿fuiste a alguna academia? ¿te mandaste autodidacta? Contame, a ver, contale a la audiencia también, de dicho sea de paso. Por supuesto, por supuesto, bueno, creo que lo, arrancamos al revés con la frase, vos lo dijiste, yo soy una persona autodidacta, siempre le gusta ir aprendiendo algo nuevo, y ponerlo en práctica, yo vengo desde una, de una ciudad, del interior de Córdoba, que se llama Villa Dolores, que, ahí conocí la electrónica, y ahí conocí primero, lo que era la parte de DJ, tuve mi mejor amigo, que él me metió, en este mundo, Fede Peralta, junto a un DJ, que se ha ido a vivir a Villa Dolores, me mostraron lo que es el mundo del DJ, de la música electrónica, y no lo podía creer, y cuando me vine a vivir a Córdoba Capital, fui directamente a una academia, que se llama Orbital, que es de Sergio Albornoz, que también es una leyenda, acá en Córdoba, dicho sea de paso, de esa academia, han salido muchos de los referentes, que hoy tenemos, dentro de la Argentina, salieron de esa academia, y bueno, y ahí aprendí, digamos, las técnicas, llamables de ser DJ, y tuve la posibilidad, de que Sergio puntualmente, fue el primero, que me dio clases de producción, ahí aprendí a producir con él, y luego fue una cuestión, de autodidacta, y junto a, a mi compañero Emilio, que en ese momento, ya empezaba a forjarse, Fang State, fui formando todo, a nivel instrumentos, la verdad, no sé ejecutar ninguno, sé solamente, todo lo que es la teoría, y agradezco vivir, en esta década, en estos últimos 20 años, donde, todos los software, de producción, se han vuelto, muy intuitivos, y te permiten, que vos con oído, y con teoría, puedas hacer cosas, por ahí, sin saber, ejecutarlas bien, obviamente, con el paso de los años, vas adquiriendo, algo que se yo, controladores, que son teclas, y vas aprendiendo, algunas cosas, pero, no soy una persona, que se considere, un intérprete, un músico, que sabe ejecutar, un instrumento, sino, que me puedo sentar, y sacar una canción, más desde otro lado, digamos, ya, exactamente, pero bueno, con el paso de los años, yo creo que, es como todo, todo lo que vos te pongas a hacer, a medida que pasan los años, lo aprendes a hacer, y si le metes tiempo, te sale, y si le metes más ganas, aprendes, no sé, las notas, las escalas, todo, empezás a aprender todo, y lo puedes empezar a poner, en práctica, en tus propias pistas, eso es lo lindo, que tiene la música electrónica, claro, exactamente, exactamente, y aparte de eso, aparte de eso, también, dicho sea de paso, la electrónica, es también, más oído, si te ponés a pensar, es más rítmica, la cuestión, después, todo lo otro, se lo vas aprendiendo, con el paso del tiempo, obviamente, sí, sin desmerecer, tocar un instrumento, te facilita algunas cosas más, algunos conocimientos más, pero bueno, viste, son opiniones, que se realizan, debates, y cuestiones que por ahí, a veces, no han nada que ver, pero, yo siempre digo, que estamos hoy, perdón que te lo interrumpí, que estamos en, en esta etapa, estamos en los 2000, 2022, estamos muy avanzados, como para, cerrarnos por ahí, en esos debates, que antes sí existían, y que por ahí, generaban discordia, todos tenemos en mente, ese debate de papo, DJ de hero, en la televisión, de que no era músico, tal cual, eso creo que nos dolió, a más de uno también, de nosotros, y nos dolió todo, vos imaginate, hoy en día, mira, uno de mis ídolos, es Henry Sighs, vos imaginate, si Henry Sighs hubiera estado, ahí en ese momento, ¿cómo le decís, que no es un músico, que está tocando botones? Henry Sighs, una eminencia, es un músico, director de orquesta, un productor, increíble, de conservatorio encima, porque estudió en conservatorio, Henry Sighs, sí, sí, olvidate, exacto, entonces, obviamente, tal cual lo que vos decís, mira, otro amigo que yo tengo, es Bernie Turletti, que es un crack, ah, sí, lo conozco, por, en común con Andrés Moris, Andrés Moris, que vino acá, a Santa Rosa, a la Pampa a tocar, bueno, tuve la posibilidad de charlar con, con él, con Andrés precisamente, y bueno, y me nombró a Bernie Turletti también, sí, sí, bueno, Andrés también es un crack, pero Bernie, por ejemplo, las veces que yo he tenido la posibilidad de ir a su casa, yo amo como él produce, porque es una persona que justamente, se está formando en un conservatorio, en la Universidad de Música, sabe ejecutar muy bien el piano, y veo esa facilidad de poder crear melodías, que tal vez a mí me pueden llevar un poco más, hoy también las logro, pero amo eso, entonces, a lo que quiero llegar es, hoy todos podemos llegar dentro de este ambiente, dentro de la producción, a objetivos similares por distintos caminos, y justamente creo que nadie está como en la autoridad de desmerecer a uno o a otro, porque después todos llegan como a la misma meta, digamos, metiéndole, siempre la clave está en cuánto le metes, Exactamente, encima ustedes allá son un montón, amigo, son un montón, Está lleno, acá levantamos una piedra y sale un productor, no porque no les chupe las medias, ni nada de eso, ojo, pero la verdad que son todos re buena onda, a vos no te conozco personalmente, pero hace cuenta que estuvieras charlando acá, y estuviéramos tomando una cerveza, por ejemplo, Tal cual, tal cual, es que todos son muy piolas, Andrés, vos, bueno, vino Viga hace poquito, vino Tirso, Tirso Enríquez, de paso les mando un saludo a los muchachos, que también tuve la posibilidad de charlar con ellos, bueno, Mati Chilano, bueno, Martín Huergo, que bueno, también, Magpay, Sale Arcas, nada, si me pongo a nombrar no termino más, no termino más, porque he charlado con la mayoría, y son todos muy buena, muy buena gente, muy buena gente, y la verdad, que no tengo nada, que decir malo de ustedes, y aparte, porque veo que están metidos, ahí hay academias, hay todo, todas las posibilidades, para que quiera aprender, y ascender en esta carrera, si realmente le gusta, y si realmente la apasiona, está todo ahí, hay todo ahí, hay todo, realmente es así. lo veo desde el lado, que todos, mira, la mayoría de los que nombraste, te puedo decir, que todos éramos clubers, digamos, éramos personas, que salían a bailar, y en una época, acá en Córdoba, había pocas fiestas, y nos cruzamos todos, nos conocíamos las caras, todos, con el paso del tiempo, todos se fueron, profesionalizando, haciendo su nombre, unos antes, otros después, uno más arriba, otro más abajo, sin importar, pero, todos siguieron conservando, esa identidad, de que nos gustaba, ir a la fiesta, de que nos gusta, charlar, o conocer, otros colegas, obviamente, en el ambiente, siempre puede haber, alguna persona, que te caiga mal, o que te haya un poco, de vos, que cubren todo, pero está en todo, pero la mayoría son, vamos a resumirlo, en esa frase, son pibes piolas, y sobre todo, ahora en los últimos años, hay muchas pibas, también pioles, porque antes había, muchos pibes nomás, en el tema, de la producción, y el DJ, y hoy en día, hay pibas, que la están rompiendo, o sea, a nivel DJ, a nivel producción, también, y se mantiene, esa misma onda, esa misma buena onda, exactamente, bueno, en el caso del progres, y por decirlo un género, también conozco, otras chicas, bueno, Edaf, por ejemplo, la está rompiendo, en lo que es el progres, por decirlo de alguna forma, allá en Córdoba, también tuve la oportunidad, de charlar con ella, y de conversar, ahora la amiga, está allá en México, está, está en otro nivel, viste, le mando un saludo, la quiero mucho, más de un cordobés, está en México, hoy en día, ahí tocando, en la playa, sí, no, allá con el calor, viste, de México, todo, no, no, pero ustedes tienen lindo clima, ya no hace tanto frío, como acá, nosotros, como estamos en el medio, tenemos una mezcla, digamos, nunca hace muchos días de frío, ni en muchos días de calor, siempre se está compensando, todo el tiempo, yo creo, en el fondo, o por lo menos, mi sentimiento, eso hace que hoy, estemos llenos de fiestas, hay fiestas, todos los días, hay fiestas, outdoor, indoor, club, lo que sea, todo el tiempo, hay fiestas acá, y en el verano, que todos los días están lindos, es una bomba, olvídate, olvídate, no, no, no te alcanza la plata, pero ir a, yo, yo, me pongo triste, cuando, y lo digo en forma graciosa, porque extraño la Vélez Arfi, el extraño, viste, el patio Olmo, extraño, extraño el parque de las Tejas, extraño el puente, extraño, nada, nada, no, 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 no me hagan acordar, Hugo, por favor, lo bueno es que te han quedado buenos recuerdos de esas épocas que has dado vuelta por acá, y sí, la verdad que sí, se extraña, se extraña, pero ya voy a ir a hacer una visita larga, y no a la parte tan académica, porque iba y estudiaba y rendía y me volvía, digamos, pero no, 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 voy a hacer una visita más profunda, bueno, tengo mucha gente para visitar allá, en una de esas, una de esas sos vos, así que, vamos a ir. Y cuando vengas, sí, o sea, desde ya te lo digo, tenemos como un asado, tenemos que juntarnos, tener esta misma charla cara a cara. Es así, y más, y más, más suelta la cosa, sí, sí, más suelta la cosa. En ese sentido, como te digo, acá, cuando vuelvas a Córdoba, siempre, no es que me quiera agrandar por esto, pero siempre te va a tener con las puertas abiertas, porque hay muy buen clima, muy buenas funciones, y no importa el día, o con quien te juntes, todo el mundo va a estar ahí para, para, para salir, para hacer lo que vos quieras, porque saben que a vos te gustó mucho, estar acá, entonces, calculo que cualquiera de las personas, va a estar dispuesta para hacer lo que sea como. Es verdad, aparte, vos vas a un kiosco, y decís, loco, una forma de decir, ¿no? y no sabés dónde queda tal cosa, que tengo que ir a comprar otra, sí, mirá acá, hacés dos, dos para allá, dos cuadras para allá, o dos negocios para allá, y vas a encontrar, ¿viste? Y uno que tiene, viene, va de una ciudad, de una provincia muy chica, porque esto es una provincia muy chica, es la realidad, la Pampa muy chica, y va a una provincia más grande que es Córdoba, y vos decís, ¿qué onda acá? Y no, y te lo dicen, ¿viste? Te dicen esto, y hacés dos negocios para allá, y vas para allá, la gente, la gente de Córdoba es buena en atención al público, vamos a decirlo así, sí, no, no, son lo mejor, son lo mejor a mí. Yo siempre considero que, y también se relaciona justamente con los artistas que hay acá, que Córdoba lo que tiene es una gran ciudad, pero todavía con esa humildad o sencillez de pueblo, ciudad chica. Porque están todas las opciones, está como vos decías, montón de academias, montón de fiestas, montón de lugares para salir, montón de lugares para ir a estudiar, hay de todo, pero eso también lo tiene, por ejemplo, Buenos Aires, y sin desmerecerlo, no es el mismo trato de la gente, en el día a día en Buenos Aires, que en Córdoba. Es verdad. Sobre todo las distancias y los climas, entonces yo en ese sentido lo siento Córdoba muy ameno para eso, muy amigable. Es la verdad, es la realidad, es la realidad. Hugo, te mando un fuerte abrazo, hermano, la verdad que me gustó esta charla, me gustó haber conversado esto contigo, metela full a la producción, a microdap, y bueno, vamos a estar atentos a las producciones que saque, a los set, y obviamente seguimos en contacto, seguimos al habla, seguimos a la charla, quizás te pide algunos consejitos para algún track que estoy haciendo ahí, viste, pero bueno, eso lo hablamos después, te lo envío después y lo revisas después, pero nada, te mando un fuerte abrazo, hermano, cuídate, que tengas buenas noches, y gracias por haber sido parte de Sensation, seguís siendo parte, todos son parte, una vez que entran a Sensation, ya quedan acá con la camiseta de Sensation, te agradezco, la buena onda, y bueno, nada, ya nos veremos, ya nos vamos a ver, nos vamos a ver, quedate tranquilo. Muchas gracias, Damián, ha sido un gustazo, la verdad, poder participar de tu programa, poder estar en contacto con la gente de La Pampa, como te dije, a vos en privado, me encantaría ir a conocer allá, porque sé que hay muy buena gente, siempre he recibido muy buen apoyo, así que gracias de nuevo por abrirme esta puerta, ya seguiremos charlando, y para lo que necesites, a ver que acá ya tenés un amigo. Un abrazo, Hugo, te mando un fuerte abrazo. Chao, gente.